LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual David Tomás y Servidor Un placer estar aquí, como cada semana Un placer, pues si te parece Como hoy tenemos muchísimas cosas Que preguntarle Y que descubrir y sobre todo que aprender Porque estamos hablando de un invitado con una trayectoria Que ya la quisieran muchísimos Vamos por el reto líder si te parece Claro, oye el reto líder Seguimos en el mes de noviembre Trabajando la disciplina La semana pasada mencionábamos a Seneca Y esta semana vamos a mencionar A Epitecto, fíjate que Epitecto Cuando veía a alguien que estaba ansioso Que estaba nervioso Se preguntaba ¿Qué es lo que quería esta persona? Porque, oye, si una persona no quiere nada Que no esté fuera de su control No debería estar ansiosa Esto es lo que decía Epitecto Cuando veía a alguien Pues un poco fuera de sí Y esta semana lo que vamos a hacer Es tener esta disciplina Y aplicar lo que decía Epitecto Y es vamos a tener la disciplina De no querer cosas Que no podamos controlar O sea, vamos a educar a nuestra mente Para que se centre en aquello Que podemos controlar El resto, pues ya no depende de nosotros Y vamos a estar tranquilos Y relajados Epitecto Es que, bueno, ya veis Es que cada reto líder Es un aprendizaje Epitecto, eh Madre mía Es, es Sin duda esos personajes históricos Que, oye, que jamás hubiera pensado Que acabaríamos hablando Aquí en Lunes Inspiradores Pues bien, este es el reto líder Y ya sabéis que tenéis Pues obviamente Pues que Aplicaros a lo que os propone David Y luego compartirlo en redes Y también etiquetarle a él Y comentarle Y en ese aspecto, bueno Qué impacto genera Esos retos líderes Que bien os propone Ignacio Arellano, bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un auténtico placer Que nos acompañes Como decíamos, hoy Tendremos ocasión de repasar Pues eso Una trayectoria de aquellas De papel y boli De tomar nota De todo aquello que has vivido Pero, ¿qué te parece El reto líder Que nos ha propuesto David? Bueno Es todo un reto Es un momento De cosechar oportunidades Desde luego Es el mejor reto Y es Las oportunidades Que llegan En situaciones Como las que nos toca Vivir Que muchas veces Parece ser Que la cosa Vaya a ir de mal en peor Y ni mucho menos Es precisamente Cuando surgen Las mejores oportunidades Pero hay que estar ahí Obviamente Dándole al trabajo Y dándole también A la mente Y a la creatividad Muy bien Vamos a Por la que es La pregunta icónica De este programa Ignacio Que es para ti Un lunes Que supone para ti El primer día De la semana Pues mira De siempre Ha sido Como os decía Hace un momento El punto de cosecha De oportunidades Es como si dijéramos Contra todo lo que el mundo piensa El lunes para mí Siempre era Un día optimista Es decir Podía Tener por delante Toda una semana Para poder hacer muchas cosas Emprender Llevar a cabo cosas Nunca me he sentido Deprimido Con un lunes Pues eso es muy bueno Y es una enorme suerte Estoy seguro Que son muchos Los lunes Que has tenido ocasión De vivir Y también de recibir Estos aprendizajes Que comentas David Vamos Y empezamos ya Con la trayectoria De nuestro invitado Claro Mira yo Quiero contar Yo conocí Yo conocí A nuestro invitado Ignacio Hace muchos años Cuando él Era uno de los primeros Que arrancaba un proyecto De internet en España Teniendo una consultoría Es decir Que fue de los que Como yo Pues nos subimos Al carro de internet De los primeros Y lanzó un proyecto Y yo fue cuando coincidí Pero creo Es que hay que contar Que Ignacio Tiene una trayectoria Muy dilatada O sea Él Se licenció En el año 71 ¿Verdad? Y Desde entonces Ha estado en la misma compañía Pero claro Esto es lo que hay que contar Es lo que me parece Apasionante de su perfil Que él empezó Desde abajo de todo Con el puesto digamos Pues no de becario Pero casi Como consultor Y Después ha llegado a ser Uno de los socios Más importantes De esta compañía Teacegos Y bueno Y además pues Autor de Que hablaremos después Del libro El dinero Fíjate el subtítulo Crónica de una impostura Permanente Esto ahora nos lo tendrás Que contar Porque esto Esto hay que explicarlo Que para mucha gente Esto del dinero Es una Una prioridad Y esto de la impostura Lo tendremos que contar Pero bueno Nosotros Ignacio Empezamos siempre Repasando la trayectoria profesional Claro tú Tienes la suerte De mirarlo todo Con perspectiva Porque Oye pues Tu andadura profesional Empieza antes Ya antes de la transición Cuéntanos A ti como te educaron Tus padres Que tipo de valores Te dieron Yo te licenciaste En la Complutense Estoy hasta también En Zaragoza Cuéntanos un poco Esa educación Que recibes Y como te prepara A ti para el mundo Porque lo que decíamos Luego empiezas de abajo Y llegas hasta lo máximo De la compañía Efectivamente Yo creo Soy de una generación En la que tuve la suerte De tener A muy buenos profesores Tanto En mi época De bachillerato Como después En la universidad Yo empecé Pues en un colegio Con la idea De los jesuitas Luego pasé A un colegio militar Razones Del fallecimiento De mi padre Pero siempre En una educación De esfuerzo Y de forja De carácter Yo creo que eso Es lo más que tengo Que agradecer A la formación Que he tenido Es decir Una formación Siempre basada En la responsabilidad Y en Que cada uno Tenía que conseguir Salir adelante Por sí mismo No esperando Que nadie te diera Nada Ni te lo concedieran Tenías que buscarte tú Todas las cuestiones Que tenían que ver Con tu futuro Y esa educación Pues fue Ha sido determinante Para mí En toda mi trayectoria Oye Y hablamos entonces Ya terminas La universidad Claro Era una España Todavía Por lo menos Los que no la hemos vivido Un poco gris ¿No? Y arrancas Con una consultora Cuéntanos Cómo es ese proceso Y tu evolución Sí Yo primero Ingresé En la facultad De económicas Que estaba En aquel momento Se había trasladado Del viejo caserón De San Bernardo A la ciudad Universitaria De Madrid De la Complutense Era una facultad Enormemente conflictiva Donde se concentraba Podíamos decir El núcleo De resistencia Que entonces había Y Lógicamente Pues allí Recibí La formación De los grandes Catedráticos Que ha habido Desde Ángel Rojo Pasando por Fuentes Quintana Por Velarde Fuertes Por toda una serie José Luis San Pedro Toda una serie De personas Que fueron Tremendamente Importantes Y allí también Pues aprendí Que la importancia Que tenía El empresario Y la empresa Como elemento De formación Evidentemente Como tú has dicho Es una Era una España Una España gris Una España unidimensional Y eso Pues Hacía en todos Los jóvenes Una búsqueda Por elemento Cultural Por elemento De aprender Y luego Pues yo creía Que la mejor Forma de ejercer La profesión De economista Pues estaba En las empresas Que en aquel momento Eran muy pocas Que se dedicaban A la consultoría Y al ejercer El asesoramiento Y por eso Fue por lo que Después de haber Pasado por Algunos trabajos Menores En algunas Compañías de seguros Y demás Pues fue cuando Entré en TEA Pues como tú has dicho Por abajo Que es como Siempre hay que entrar Porque es La necesidad Claro Pero entras por abajo Pero tú llega un momento En que En que vas escalando Posiciones Y puedes entrar de socio Cuéntanos esta evolución Y cómo se produce Bueno Sí El trabajo En una empresa De consultoría Es el clásico En el cual La Podríamos decir El ser empresario Que es cada uno Es empresario De sí mismo Más se hace Es decir Vales lo que vales Tus resultados En un momento Determinado Además En CEGOS Había unas ideas Tremendamente importantes De sus fundadores Los fundadores Había Generado la empresa Precisamente Cuando acabó La primera guerra europea Para formar A las personas Que volvían de la guerra Que no tenían una formación O que la habían truncado Precisamente por la guerra Y ese espíritu liberal Que había En sus fundadores Era fundamental Es decir La gran idea Por ejemplo Doctor Gellinier Que fue uno de los fundadores De CEGOS Decía que Precisamente La libertad profesional Está en la rentabilidad Esa idea Aplicada a uno Si tú quieres Pues es que Aportes Evidentemente Mucho más De lo que vas haciendo Y que vayas Cogiendo responsabilidades Y vayas Acoplándote contigo Pues más colaboradores Vas creciendo Y vas asumiendo Posturas de más responsabilidad Evidentemente Ese es el camino En una empresa Empresas de consultor Luego llegas a ser Un poco responsable De un equipo Posteriormente Te encargas De una línea De negocios Y vas adquiriendo Y en mi caso Yo creía Que era importante El adquirir también Participaciones En ese negocio En el que yo estaba Y poder de esa forma Estar en la toma De decisiones Y esa fue La evolución Hasta llegar Al Consejo de Administración En París Del que hace muy poco Pues por razones Jubileicas Y de jubileo Pues me he tenido Que marchar Pues es lógico Oye ¿Y cómo ha sido Tu evolución Como líder En los años Ahora que ya Además te acabas De jubilar ¿Cuál ha sido Tu mayor aprendizaje Como líder? ¿Tú que has Llevado tantas personas? ¿Has visto tanta gente? Vosotros hacíais Además selección Para empresas ¿No? Sí Efectivamente Yo en un momento determinado Dirijo una empresa Que tiene Tres apoyos Fundamentales De negocio La selección De personal Asesoramiento En selección La consultoría Y La formación Que será El gran elemento Nuestro A ver Mira Yo Te diría Que un manager A mí me gusta Más utilizar La palabra Manager Que la palabra Líder Que tú has Utilizado Porque líder Se incluye Dentro de un manager El manager Tiene Tres patas Fundamentales Una es que Ha de ser líder Ha de Tomar La decisión De Mandar Que eso es lo que Quiere decir Liderar De tomar Decisiones De hacer cumplir Una serie de cosas Otra faceta Del manager Es la de negocio Sin esa Es decir Sin ese sentido De perspicacia Para los negocios Lo que los anglosajones Llaman Business Acumen Pues no sirve de nada Pues puede ser Un líder Que liderarás Muchísimo Mandarás mucho Pero no me sirves Como elemento De negocio O que tengo Que poner Y la tercera pata Es la de administrador Administrar Se puede enseñar Mientras que Liderazgo No se puede enseñar A nadie ¿Verdad? Esto es una de las cosas Más importantes Que hay que ver Es decir Por mucho que Los cursos De liderazgo Digan esto Lo único que te enseñan Son competencias Para Aquello que un líder No debe hacer mal Pero casi nadie Te enseña Lo que un líder Tiene que hacer muy bien O sea Te enseñan Que tienes que hablar En público Que tienes que llevar Reuniones Que tienes que hacer Bien entrevistas Lo que basta Con no hacer mal Pero eso no es Lo que un líder Tiene que hacer Que es El gusto Por el mandar El gusto Por llevar a las personas Por llevarlas a ser mejores Por tener esto El administrar Que es la tercera parte De un manager Pues es una cosa Que se puede enseñar En cualquier escuela De negocios Porque administrar Pues es un elemento Más fácil Y esa ha sido siempre Mi evolución Y mi vocación Es decir En general Yo empecé solo Y llegué a tener Hasta 50 personas Cuando Nos conocimos En Cataluña Y luego Pues ya En París Ya ni te cuento Porque el grupo Cegos llegó a tener Hasta 700 y 800 Consultores directos Y luego indirectos Imagínate Claro Oye Y En esos 50 años de carrera Que se dice pronto En una compañía De la que tú eres socio El momento más difícil Que tú recuerdas La situación que dices Oye Esta Me costó mucho Pero bueno Al final salí ¿Cuál fue esa situación Más compleja? Pues mira La situación más compleja Fue que A ver Dentro de esta trayectoria He emprendido muchos negocios En muchos sitios He estado en Latinoamérica Estadoncitos unos han ido muy bien Y otros tengo que reconocerte Que han sido un gran fracaso Pero quizás El que El que más me Me dolió Fue El que Me apliqué a mí Mi propia medicina De lo que yo decía Es decir En un momento determinado Fue cuando Lasempresas.com Entramos en ese En ese negocio muy fuerte Incluso sacamos Una Una spin-off A bolsa En París Y creíamos en En un negocio Pero te digo Es que me apliqué A mí mismo A mi propia medicina Es decir Siempre Para emprender un negocio Lo primero que tienes que ver Es si tienes mercado Y yo emprendí un negocio Que era hacer selección De personal Por medio de anuncios En internet Y ahí Aparentemente Tenía que haber mercado Pero no era mercado Es decir O sea Te cuento una anécdota Porque después mirándolo Fue muy curioso El periódico En París Porque esto se lanzó en París Aunque luego tuvo Reunificaciones en todos los países europeos En París El periódico que entonces Concentraba todos los anuncios De empleadores De Fígago De Fígago Un anuncio De una página Pues costaba cerca De 10.000 euros Y nuestro sistema En internet Lo daba gratis Era totalmente absurdo O sea que Lo sacamos a bolsa La gente confió en nosotros Nos pagó muy bien Durante un tiempo Fui eternamente rico Solo en las cotizaciones Y nada más Es decir Eso duró el tiempo Es decir El momento más duro Fue ese ¿Por qué? Porque ahí se da la responsabilidad Ves la responsabilidad Que tienes como empresario Y esa responsabilidad Es que has metido Un montón de gente Detrás tuya Y que luego A la hora de salvar eso Es un elemento Realmente difícil Hicimos lo que pudimos Pero evidentemente Es el momento más difícil Porque ves Las consecuencias humanas De los errores Que puedes tener De apreciación Y eso Enseña mucho Y te deja Un pozo de responsabilidad Tremendamente importante ¿Cómo te afectó En decisiones posteriores? Claro Esto estamos hablando De principios del 2000 Pero tú has seguido trabajando 20 años casi Es decir Fue el 2000-2003 Sí Bueno Pues mira Esa formación Que te decía Que yo tuve Esa forja del carácter Yo creo que me ayudó Luego te ayuda también La familia Te ayuda a todo A decir Bueno Tenía Durante un tiempo He tenido una riqueza He generado una riqueza Y hay que empezar Desde cero Y eso fue lo que hice Volví nuevamente Al principio A levantarme otra vez Es decir De hecho Empecé nuevamente Como consultor de base O sea Te quiero decir Que ahí no te tienen Que doler prendas Y volví otra vez Para arriba Para arriba Hasta Hasta el último momento ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues yo creo que Nunca Nunca Perder La La ilusión Y tampoco El querer Que Que Por un fracaso Tienes que estar Ya Marcado para toda tu vida Yo creo que en esto Los europeos Somos excesivamente Como si tuviéramos que Purgar tanto Nuestros pecados Esto es más Los managers americanos En Estados Unidos Pues uno cae Y se levanta Y vuelve a empezar Y no pasa nada ¿Sabes? Esa es la idea Y la vida Y la vida sigue Por supuesto Oye Ignacio Una pregunta No sé si tienes hijos O Sí ¿Cuál es el mejor consejo Que tú crees Que les has dado A tus hijos? Mira El mejor consejo Que les puedes dar Porque la generación Mía Fue una generación Que lo habíamos pasado Muy mal Como te puedes imaginar Nuestros padres Difícilmente tenían nada Yo en mi caso Además Perdí a mi padre Muy pronto Y claro Les hemos querido Dar demasiadas cosas Yo creo que Uno de los elementos Más importantes Es el que se puedan Valer por sí mismos Y que Y que entiendan Que A ver Que El concepto de empleabilidad Por ejemplo Para mí Es un concepto fundamental Es decir No te quedes nunca obsoleto Tira para adelante siempre Estate al día En realidad Eres empresario De ti mismo O de ti mismo Seas mujer o seas hombre Tienes esto Yo siempre lo he dicho A mí La máxima Esa de que te he dicho antes De que el precio De la libertad Es la rentabilidad Entendido en un sentido amplio No solamente En un sentido Más crematístico De business Es fundamental Tú serás libre Eso los he dicho siempre A mi hija Serás libre Mientras tengas una profesión Que no dependas de nadie Y a mi hijo Pues lo mismo Es decir Sé por ti mismo Cualquier trabajo Es perfectamente noble Y perfectamente hecho Oye En 2018 Te pones a hacer un doctorado Cuéntanos Cuéntanos esto Pues mira Esto era una cosa Que Que mi mujer Ángela Siempre Y mi madre También Me había dicho Tienes que hacer un doctorado ¿Por qué no lo haces? Y No lo había podido hacer Es decir La vida empresarial Es una No te voy a decir 24 horas Pero casi casi Es que tienes que estar Siempre pensando Por encima Y por No tenía tiempo De dedicarme a esto La crisis Del 2007 Al 2008 Fue Fue muy dura Y también Todo eso Me lo impidió También Pero ahora ya En 2016 El año 2016 Ya paro un poco Mi actividad Biológicamente También es necesario Había que dejar paso A más Lógicamente A gente joven Y tengo más tiempo Y entonces Es cuando me pongo A hacer el doctorado Y aprovechando Que Que yo había estado Mucho tiempo en París Mi empresa Y yo mismo Tenemos unas ideas De fondo liberal Me interesé Por un liberal francés Jean Rief Que había sido Pues el gran nacedor De las grandes reformas Monetarias En Francia Y defensor del patrón oro Y eso fue Por lo que me interesé A ponerme a hacer La tesis doctoral Tesis que esta maldita pandemia Pues me ha parado No me ha permitido Defenderla todavía Estoy en cola Puesto en cola Para poderla defender Pero lo haré No Este es un Un elemento De eso estamos seguros Y oye Probablemente tendrás Un cum laude Vamos a hablar entonces De algo De algo que tiene que ver Con esa tesis Que es tu libro Que publicaste Hace poquito tiempo ¿No? Con Editorial Andavira Donde podéis ir Andavira.com Encontrarlo Casa del libro En todas las librerías El título es El dinero Crónica de una impostura Permanente Y tú Vas retratando Toda la evolución Del dinero ¿No? Las grandes crisis Danos Nada Unas pinceladas Porque oye Queremos todos Leer el libro Pero danos un poco Las claves De lo que vamos a encontrar En el libro Pues sí Pues mira Fruto de De todos estos años De experiencia Tratando de buscar Que es Porque claro Cuando tienes una empresa En muchas ocasiones Ese nivel De los ciclos económicos Te machaca muchísimo Y parece que se cumple La máxima bíblica De los siete De vacas gardas Y los siete De vacas flacas ¿Sabes? Y ese buscar ¿Qué es lo que hace Que tengamos Estos ciclos económicos? Y al final Lo que encontré Fue que precisamente La causa Estaba en el dinero No en lo que vulgarmente Conocemos como dinero Sino en lo que La sociedad Ha llevado A ser al dinero Y ese fue El origen del libro Te doy En una síntesis Muy corta Que es el tema Es decir El hombre neolítico Es decir Descubrió la propiedad Y se hizo Y se asentó La tierra Y la ganadería Inmediatamente Necesitó Evidentemente Eso es la propiedad La base está En la propiedad De la propiedad Se pasó A la diferenciación En el trabajo Al intercambio Al mercado Al troque Y la gente intercambia Pero el troque Era algo muy No podías Intercambiar bien las cosas Por lo cual Fue lógico Que se intercambiaran Por un elemento intermedio Que es lo que llamamos El dinero Lo que pasa Que ese dinero Al final Acabó siendo el oro El oro se llevaba A una Claro Cuando ibas al mercado Con el oro Aquello era peligroso Era más incómodo La gente lo llevaba A un joyero Que daba unos certificados Los certificados Son los que En cada feria Se intercambiaban Llegaron a ser Letras de cambio Pero claro Aquí es donde está La primera crónica De imposturas Como te puedes imaginar La primera crónica De imposturas Es que los joyeros Los banqueros Empezaron a hacer Más certificados Que oro tenían Y ahí ya Se desencadenó todo Y ese es el origen Del libro El libro es Ver la crónica De las imposturas Que desde esa primigenia De los joyeros Que recibían el oro Y que luego Tenían que Emitir esos certificados Se fue dando Y ese trastocar Porque claro Los gobernantes Se metieron ahí Te puedes imaginar A limar las monedas A liarlas con bronce Ese fue el desastre Que hemos tenido Y es Y es importante Porque Es el elemento Condicional De todos Los ciclos Económicos Que tenemos O sea Tú fíjate ahora En la inflación Que estamos Y la que vamos A tener Pero es que Si miras La cantidad De dinero Mal llamado Dinero Que se ha emitido En Estados Unidos Lo que aquí En Europa Ha hecho El Banco Central Europeo Claro Es decir No podemos Tener otra cosa Sí Ahora habrá Una inflación Coyuntural Por el fin De la COVID Pero Lo que hay Debajo Lo que hay Debajo David Eso es Tremendo Oye Lo que tú Has estado Has revisado Todas las grandes Crises De la historia Los tulipanes La revolución Francesa El crack Del 29 Has ido revisando Todas en tu libro Y sabemos Que es muy difícil Pedirle a un economista Que haga Predicciones De lo que va a pasar Pero Por tu conocimiento Por tu experiencia ¿Qué es lo que auguras En el futuro económico De España O de Europa En general A ver En general En general Cabe Y yo creo Que cabe ser optimista Es decir La humanidad Ha salido de sitios Y de pandemias Y de locuras peores O sea que Salremos adelante Otra cosa es El sufrimiento Que quedará Por el camino Es decir Esto es lo grave Ahora ¿Qué tendremos? Pues A nivel A nivel Global Pues una inflación Relativamente alta Hasta que no se pare Ese elemento En un contexto mundial Donde ya Estados Unidos Va perdiendo fuerza Y donde emerge Pues una China O donde emerge Otros elementos Y en nuestro país Pues tenemos Un agravante mayor Y es la cantidad De deuda pública Que en un momento Determinado Se va a frenar Es decir La Reserva Federal Ya ha dicho Que va a dejar De comprar bonos Lo cual quiere decir Que una vez Deje de comprar bonos Subirá los tipos De interés Esto lo hará Forsemente Mayo Junio Del año que viene Y el Banco Central Europeo Dice Todavía no voy a dejar De comprar los bonos A los países Fíjate que compra bonos En el mercado secundario En bolsa A un precio primado Claro Si lo tuviera que Si los estados Como el español Tuvieran que Vender su deuda Al precio de mercado Si la Sería horrible Y yo creo que Aproximadamente En mayo El Banco Central Europeo Dirá Que frena La compra de bonos Y que va a empezar A subir los tipos De interés Pues ya Ya te puedes imaginar Cuál va a ser Un poco esto Esto va a ser duro Es decir Tendremos Una posición Zapatero bis Y una vuelta Otra vez atrás Y todo Esto es lo de siempre Pero aquí hay un tema Fíjate que yo por lo menos Yo no lo he vivido Como adulto ¿No? Los tipos de interés Que había A finales de los 70 Durante los 80 ¿No? Que llegabas a tipos de interés ¿No? Del 10 Del 15% Incluso más ¿No? Yo no sé No sé Por lo menos Yo no sé gestionar Esto Tú lo viste también Muy joven Pero bueno Viviste ya En el mundo económico Estos tipos de interés ¿Crees que llegaremos allí? Yo la primera hipoteca Que tuve La pagué Hasta el 18% De tipo de interés O sea que imagínate Claro que también era Una época En que los salarios También subían Pues hombre No tanto el 18% Pero soy 10 y 12% ¿No? Ya más que a 2 por 3 Ese es Mira El economista francés Sobre el que hice De hecho Mi tesis doctoral Jacques Rieble Decía ¿Cuál es el pecado monetario De occidente? Decía él Y el pecado monetario De occidente Es la inflación La inflación Es el elemento peor Porque además Ataca al más débil Es decir Los que están arriba Se pueden escapar Pero el rentista El empleado El que tiene un salario Le machaca la inflación ¿No? Y ese es el elemento A parte Que es Desigual Porque Es decir Hay unos que Como los que reciben Primero el dinero Que son los bancos El gobierno Pues pagan Al principio Los bienes a un precio Pero luego Todos los demás Los tenemos que pagar Es decir Ese contexto Claro ¿Qué ocurre? Que hay una generación Que es la que ahora Se está incorporando Al trabajo Que ha vivido Claro Nació en tiempos De Solchaga Cuando Felipe González Empezó a bajar Los tipos de interés Porque íbamos hacia Europa Y no ha conocido Temas Es decir El que ahora le hablen De una inflación Como la de ayer Del 5% En España Les parece una locura Pero eso Eso puede ocurrir Hombre Esperemos que se Se modere Cuando Cabe un poco Lo de la COVID Esta Pero Pero va a ser así No queda más remedio Los tipos de interés Tendrán que subir Y ahí va a pescar A mucha gente Con el paso cambiado Porque ¿Cuánta gente Tiene hipotecas A tipo de interés variable? Santo Dios Claro O sea que aquí El tema es que controlemos Bien Al menos Como nos hipotecamos Que Que lo pensemos bien Claro Mira La deuda Yo digo en el libro Que es el Leviatán Y es el Es decir Desde los tiempos De Julio César El ínclito Julio César Que fue un pájaro populista El primero de los populistas Que hubo Así un poco Que la historia Se ha ocupado De él Y abundantemente Cuando dijo aquello De que se perdonen Las deudas La gente se metía en deudas Porque era muy Para hacer cosas La deuda Siempre es peligrosa Hay que tomarla Con muchísimo cuidado Siempre para invertir Nunca para gastar Es de tontos Meterse en deuda Para gastar Siempre para invertir Ya en la familia Un piso Unos electrodomésticos Y en la empresa Para hacer algo Y aún ahí Te puedes equivocar Porque te metes En un negocio Con deuda Y fracasas Pues imagínate Y ese es el gran problema Claro Cuántas empresas No han fracachado No porque no fueran rentables Sino porque tenían Demasiada deuda Y era complicado Devolverla Y pesaba demasiado En la toma de decisiones Pues oye Nos quedamos con Con la recomendación Todos los oyentes De escuchar el libro El dinero Crónica de una impostura permanente Así que vamos a tomar nota De Ignacio Arellano Y prólogo de Jesús Huerta de Soto Nos quedan Dos minutos Me quedan dos preguntas más Una es Ignacio Tú has terminado Tu carrera profesional Digamos Más estricta Estás ahora en el doctorado Y seguro que vas a hacer Mil cosas más Porque una persona como tú No para Pero mirando atrás Hay ese famoso libro Que habla De cuando las personas Ya van terminando Su vida profesional Cuando están ya Digamos En los últimos años Y miran atrás Dicen Oye Me hubiera arriesgado más O sea Cuando miran a su vida Hubieran hecho cosas distintas Y el mayor Recelo que tiene la gente Es este El tomar más Más riesgos Tú ¿Cómo lo has vivido Tu carrera profesional? ¿Hubieras hecho cosas distintas? Hay algo que digas Mira Eso siempre me va a quedar ahí Que tendría que haberme arriesgado más Lo digo porque Oye Lo escucha también Gente muy joven Que seguro van a aprender De tu experiencia Y les puede servir para En el futuro O nos puede servir A mí también Por supuesto Para tenerlo muy presente A ver Mira Vivimos en una Sometidos a una incertidumbre Contra la cual no podemos luchar Y no queda más remedio También Que asumir riesgos Yo creo que Una persona joven Que empiece ahora Lo que debe de ser consciente Es que Sin arriesgar un poco No va a conseguir nada Hay demasiada molicie Demasiada facilidad En estos momentos Para caer en ella Y también hay Mucho Influencia cultural Para que En fin Que te dejes llevar Tanto porque el Estado Me proveerá Mis padres me ayudarán Yo siempre Lo que no hagas un poco Por ti mismo Prácticamente hoy en día No será posible Por tanto Hay que asumir riesgos Por tanto Pues evidentemente Hay que estar siempre empleable Y posiblemente Que se den cuenta De que ya no hay trabajos Al viejo estilo De sus padres Que son Ya trabajos Muy variados Y en los cuales El elemento freelance Va a ser tremendamente importante Es decir Que tienen que ser empresarios De sí mismos David Fantástico Pues nos queda la última pregunta Y es ¿A ti quién O qué te inspira? Mira A mí Siempre me ha inspirado Un elemento Que es fundamental ¿No? Y es Que La libertad Está en la base De todo Ya lo dijo Cervantes En el Quijote Pero Ese es el elemento Fundamental Y es el que He consagrado todo En la vida profesional En la vida personal E incluso Una pequeña parte En mi vida En mi vida política Que duró poquísimo Cuando estaba en Barcelona Y esa es la palabra Fundamental Y esa es la que Creo Y esa es la que Me inspira David Fantástico Y gracias Pues te quiero agradecer Muchísimo Que hayas compartido Tu conocimiento Que ya hemos podido hablar De dinero De economía Y de tu libro Y nada Eduard ¿Cómo ¿Cómo lo has visto? Has aprendido Me imagino que bastante Igual que yo Hoy ha sido Uno de sus capítulos Masterclass Y todo porque Por la Ya veis Yo creo que queda Más que demostrada Contrastada experiencia De nuestro invitado En bueno Yo creo que Yo creo que Forma parte Al menos de los libros De estilo De todos aquellos Que quieran hablar Desde tema Tienen que hablar Con Ignacio Arellano Con nuestro invitado Y qué pasada De entrevista La de hoy Qué charla Más interesante Y además Porque además Hablas de ello Ignacio Y lo haces interesante Porque a veces Hablar de dinero Siempre es como Un poco En función de Es como agotador ¿No? Ostras que Hablas de economía Y ya me parece Algo aburrido Hoy Lo has hecho Divulgativo Cosa que te agradecemos Muchísimo Porque al final Este es un podcast Que llega a todas las orejas Entendidas o no La cuestión es que Todos entendamos Exactamente De qué va esto El dinero Cosa que también Podemos encontrar En tu libro David ¿Qué les decimos A las inspiradas e inspirados? Pues sobre todo esto Que se acuerden de Epitecto Que recuerden esta idea De que nada nos tiene que sacar De nosotros mismos Si nos centramos En lo que podemos controlar Así que esta semana Se trata de tener La disciplina De querer las cosas Que podemos controlar Por nosotros mismos Si tenemos esto Y además Nuestros inspiradores E inspiradoras Salen a la calle Oye Saludan Sonríen Se lo pasan bien Pues seguro Que van a tener Una gran semana Suscríbete a nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta de iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!